El estancamiento del poder adquisitivo de los mexicanos le ha pegado a la industria del calzado nacional, la cual no ha podido crecer a pesar de que disminuyeron las importaciones ilegales que desplazan a los productos mexicanos por su bajo costo, reconoce Ignacio Irurrita, presidente de esta Cámara a nivel nacional. México fabrica al año 250 millones de pares de zapatos, cifra que no ha aumentado debido a que el 95% se comercializa en el mercado interno, donde no hay dinero, aclara el empresario, quien señala que la paridad peso dólar agrava esta situación, visión que dista el optimismo de los exportadores, quienes no son mayoría. El dólar no ayuda, sin embargo la gente no está, o sea, no estamos comprando, si ustedes ven, digo esto no es invención nuestra, si usted ve las estadísticas del Inegi, en el Inegi se ve cómo se ha comportado el consumo de los hogares y está más abajo y esto son cifras oficiales, nosotros corroboramos eso, que efectivamente el consumo por hogar está abajo un 2, 2,5%, el consumo y eso está medido por cifras oficiales. De acuerdo a datos del Servicio de Administración Tributaria, decrecieron en 56% las importaciones de calzado a un precio irreal y en 60% los importadores de riesgo, en comparación del año pasado, a raíz del endurecimiento de las inspecciones en aduana para detectar esta mercancía. Al mes de julio se emitieron 428 órdenes de embargo, que representan 175 millones de pesos de producto. El presidente nacional de la Cámara del Calzado, José Ignacio Rurrita, explica otros factores que impiden que estos resultados se reflejen en sus ventas. Nosotros vemos una que ya había mucho inventario dentro del país y todo este inventario que entró de manera ilegal se ha ido terminando, los comerciantes tenían mucho inventario, entonces ha bajado todo eso. Y está toda la informalidad que sigue estando muy presente y que nadie realmente sabe lo que tienen de inventarios, cómo trabajan, y ahí están, y sí son un problema para el comercio formal y para la producción formal que es a quien representamos nosotros. La industria del calzado a nivel nacional ya no espera crecer este año. El motivo, el incremento del costo de sus insumos por el encarecimiento del dólar que han tenido que absorber y que recorta sus ganancias. Señal informativa, Georgina García Solís.